Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Fortunato, soy ingeniero agrónomo, coordinador PRED de INTA San Pedro. Estamos en el stand de INTA en el aniversario de la localidad de Paradero. Queremos invitarlos a pasar por el stand de INTA, que estamos en forma conjunta con INTA Delta, promocionando distintas actividades en donde van a poder obtener información respecto a los programas como Proguerta, cambio rural, información respecto a las actividades que realizan los investigadores del experimental de INTA San Pedro y de INTA Delta también. Así que bueno, queremos invitarlos a que se den una vuelta por el stand. Ahí pueden encontrar distintas variedades de miel para degustar, para comparar las distintas mieles del territorio. Es una de las actividades que INTA está apoyando, también la producción porcina, también la producción vegetal, distintas producciones que se realizan en el territorio. Bueno, podrán obtener mucha información, colletería, poder conversar con los investigadores de INTA. Así que bueno, los esperamos en el stand del 400 Centenario de Paradero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Gametea, soy veterinario y responsable de la oficina de desarrollo de INTA acá en la ciudad de Varadero. La misma funciona en Arauz 993, en el primer piso, en el edificio del CITEC. Estamos de lunes a viernes, en horario de 9 a 12, para cualquier consulta sobre las producciones que Nico hizo referencia. Siempre en esos horarios va a haber un técnico, tanto de INTA Delta como de INTA San Pedro, que son las dos experimentales que nuclea esta oficina, para cualquier consulta que productor o persona quiera realizar. Gracias.